Feliz cumpleaños mamicha Sonia, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Voy a aprovechar cantarte una serenatita, cortesía del Dueyacucho, con cariño para ti. Después de esto ya empezamos de nuestra... Esta es la cortesía nada más, así que estamos tocando gratis. Solamente estoy pidiendo agüita. Tenemos agüita ahí para nosotros. Me trajeron muy grande. Salud a todos, salud, salud. Pasen curachoso, pasen espectacular. Acompañadores, amigas, Sonia, Tapasca, Quispe. De cielo cae una palma, con letras de oro que dice. Del cielo cae una palma, con letras de oro que dice. Que los cumbras muy felices, por el día de tu santo. Que los cumbras muy felices, por el día de tu santo. San Pedro, Santa Lucía, cogieron flores del jamón. San Pedro, Santa Lucía, cogieron flores del jamón. Para coronar tu frente, por el día de tu santo. Para coronar tu frente, por el día de tu santo. San Pedro, Santa Lucía, cogieron flores del jamón. San Pedro, Santa Lucía, cogieron flores del jamón. San Pedro, Santa Lucía, cogieron flores del jamón. Pero ama de aquí, Chihuahua, Quichón Desde lejos hemos venido Carquich, Cachayay Solamente por quererte Por el día de tu santo Solamente por quererte ¡Feliz cumpleaños, mami Chazónia! ¡Hola! ¡Hola! Desde el momento de la vida Fue el momento del sol Le hice mucha felicidad Desde la señora Sonia que anda conmí Y hace señalos ¡Añe García, mami! ¡Okey, bebebeo! Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que tomar, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Oyecito santo, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que bailar, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Oyecito santo, ¿qué vas a hacer? Tienes que bailar, ¿qué vas a hacer? ¡A huachapi chazque con que! Arriba esa marito, arriba esa marito Maritos arriba, cabritos Y esa guantecita, guaitrita, guaitrita, guajita Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas ¡Uy, qué ruido! Ripo, iripo, irı vaccanque No soy guasa, irı vaccanque ¡Suscríbete! 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 ¡Saldároso! 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 ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Gosa, que goza, que baila, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila! ¡Gosa, que baila, que baila, que baila! ¡Gar la bala 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 bal Y eso, y ese pasillo Sonia, ese pasillo, ese pasillo Mira como baila, mira como goza Ale Mira como goza Sonia, mira como goza Ale ¡Arriba Samarito! ¡Arriba Samarito! ¡Arriba Samarito! ¡Dale! Hay una frase que vamos a cantar Para nuestra cumpleañera Para nuestra entretiona de la noche La mamicha Sonia Te sigo en la primera parte Y todos, todas tienen que cantar la segunda parte De lejos he venido Solamente por quererte Solamente por amarte Solamente por quererte Solamente por amarte ¡Vamos Carrillo! ¡Vamos Carrillo! Y ese mundo reconoces Y ese mundo reconoces Orgullosa Orgullosa No cantina No intenciosa Ayacuchana Orgullosa 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 Chiquitas y peligrosas 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 Y esa cintura, esa cadera, ¡muévela! ¡Ey! 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 ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Sirena encantadora, sirena! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡A ti solita te quiero, sirena! ¡Ay, sirena! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Sirena encantadora, sirena! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡A ti solita te quiero, sirena! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡A ti solita te quiero, 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 sirena! ¡Que digan las tres zurras, iji! ¡Iji! ¡Iji! ¿Dónde están los abazos para nuestra homenajeada de esta noche, Sonia Camaca Quispe?